Hoy yo manejo mi tiempo. Estudio desde mi casa. Yo estudio de noche. En mis tiempos libres de trabajo. Estudio a la hora que quiero. Porque tengo a mis profesores siempre conectados. Que el tiempo y la distancia no sean excusas para superarte profesionalmente. Inscríbete y estudia virtual. Ingeniería en sistemas. Licenciatura en relaciones y negocios internacionales. O licenciatura en administración de empresas. Mayor información al 2645-6500. Universidad Gerardo Barrios.